Sin ofenderte No me perteneces a mí, me tú eres de la calle No sabes que es una noche sin lujos de detalle Cuando le da fuego a los fillies hasta que se apaguen Aquí hay mucha gente Pero pa' qué disimular si to' el mundo ya sabe Psicóloga porque le gusta jugar con mi manta Devórame rico que cuando la noche se acabe, bebé Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Bebé Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino, bebé No sé qué me da más musa, bebé, si tenerte o que te me vaya Sale de bañarse en toallas, es modelo como Zendaya No quiero ser un hombre más que la lista se raya Si él quiere se guaya, pero dile que él no me da la talla Todas las cosas que hacemos ahí a las callas Tiffany and Cole les compré las pantallas Yo sé que tú me piensas, baby Quería hacerte mi first lady I just wanna fuck you, tell me where you been at I've been reminiscing lately I will have a new love, maybe Baby, come back, don't make me We should have sex, 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 like we did daily, daily Pa' qué buscarte si sé en dónde estás Hoy ando solo, ando sin el estado A ti yo te conozco desde atrás No estoy en ti, bebé, déjame en paz Sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerdo lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando, es que adivino, bebé Dime qué somos, dime qué fuimos Dime qué seremos, después de el paso que nos dimos Siento que al final ninguno de los dos nos conocimos Qué diablo fue lo que hicimos, bebé Pa' chingar, estoy pa' ti Todas las veces que tú pido A ti yo te daría de por vida Que eres mala, una diablo Venenosa se me olvida Y quiero otra despedida, ey Pero ya, goodbye Adiós, sayonara No me beses ¿Por qué se me para? Imposible decirte Que no con esa cara Nuestra historia de amor fue bonita y rara, ey Y es verdad Tú eres una diosa Y como tú a otra Yo no voy a encontrar Tú tampoco en tu vida Yo fui lo más real Yo era fiel A tus ojos y a tus labios leal Pero no, no somos igual Yeah Tú fuiste una de mis amores Yo solamente fui otra de tu ex A veces me río leyendo los textos A veces me río pero es del estrés No sé cuándo fue que murió el interés No sé si un te amo vale lo mismo cuando es en inglés Hmm No sé si es buen idea que tú y yo chingamos otra vez Que me mire otra vez Que nos mintamos otra vez Que cometamos el mismo error otra vez Májor sigue tu camino Ya tú cambiaste y yo no soy el mismo Siempre recuerda lo que un día fuimos Sé en quién estás pensando que adivino Báááá Sigue tu camino No